El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha ordenado la evacuación obligatoria de la región de Donetsk. El gobierno pide a los habitantes de esta zona que se vayan cuanto antes a otras partes del país más seguras. El anuncio lo hizo el presidente a través de un discurso emitido este sábado por televisión. Zelensky pide a los civiles que se pongan a salvo. Y es que en las últimas semanas esta región del Donbass ha sido escenario de diversos ataques y combates en ciudades como Kramatorsk, Vodymy, Kurdyumivka o Permovaisky. En todas ellas se han producido muertes y heridos por ataques con el ejército ruso y las fuerzas de liberación prorrusas, según el gobierno ucraniano. A esto hay que añadir que, según algunos medios locales, los suministros de gas natural de la región han sido destruidos por el ejército ruso, lo que hará la vida mucho más difícil en la zona cuando llegue el invierno.